Bueno, nadie es dueño de este tiempo impredecible, no nos dio tiempo para que el trabajo esté faraguado, esté en condiciones con lo suficientemente endurecido ni el hormigón, y el tema fue ese, simplemente ese, que hubiera necesitado un poco más de tiempo. El hormigón se hizo anteayer a última hora, prácticamente se terminó, no hubo tiempo de faraguado y pasó lo que pasó. Todos los carteles, una de las torres quedó intacta, lamentablemente el tiempo nos jugó así, por sorpresa. ¿Se han podido recuperar algunos paneles LED? ¿Se está recuperando algo? Vamos a recuperar todo, como siempre nos vamos a levantar como nos levantamos, y esto va a quedar de nuevo en pie, como siempre estuvo en pie Martín y nosotros. Daniel, bueno, más allá de la caída de estas torres, solo daños materiales también, ¿no? Por suerte. Por suerte, gracias a Dios, que es lo primero que, cuando hablamos recién con el presidente, lo primero que preguntaba, y bueno, lo primero que me decía Pinky también, que gracias a Dios fue una desgracia con daños materiales, ya fuimos a la casa del vecino. ¿Se pusieron a disposición, Daniel? Por supuesto, yo mañana mismo, en forma personal, le dije que me iba a encargar de que reparemos los daños que tienen, como para que estén tranquilos. Y bueno, esto es un acontecimiento inusitado, algo totalmente inesperado, que justo pasa el día después de que se hizo el trabajo, pero bueno, mañana ya estamos trabajando los hinchas de San Martín, que pasan por acá, vienen a dar una mano a sacar los reflectores, como siempre, contamos con la gente de San Martín, y para mañana empezar a ponernos de pie de nuevo, ¿no?